Hey que pedo manita yo soy Trip del Gorila Subítico, antes que nada agradezco mucho su apoyo y consejos, en verdad que me alientan bastante, ahora si corte y el video. Hay un montón de consejos que he querido darles en muchas ocasiones, pero realmente son tan cortos que para hacerles un video no va la verdad, y por ello les hago este pequeño video recopilación de muchos de ellos. Noté que hay personas que tienen el deseo y añoran el poder conseguir una kill a trampa, puede que para algunos sea fácil, pero para otros la verdad es un martirio, por ello este consejito va dividido en dos partes, primero, si quieres matar a alguien acércate a tu objetivo y con la escalera tápalele el tiro hacia ti, rápidamente cambia a pared y haz un 360 grados para cubrirlo de todos lados. Cuando ya lo tengas en el cubo, cambia a trampa y colócalas a los lados, de manera en que la escalera no se vea afectada por lo mismo, debido a que si la escalera interfiere con la trampa y tu enemigo no se va a activar, así que preferentemente ponla a los lados o en un punto en el cual tu sepas le va a afectar exactamente. En caso de que tu seas el que se encuentre encerrado en la trampa, siempre pégate al lado opuesto de donde se colocó la trampa, ya que los picos de la misma no te alcanzarán ahí. Si durante una batalla de construcciones te encerraron, solo rompe el suelo y agáchate, así no te recibirás tampoco ningún daño. El siguiente tip ya lo había mencionado en un video, pero me parece que no quedó completamente explicado, así que ahí va. Especialmente para los jugadores a los que les cueste hacer nighties o retomar la altura, solamente consta de correr colocando escalera, pared de lado y un piso. Así subiendo constantemente podrá ser un poco más rápido si es que te pones chingón que el compañero que te está haciendo un nightie o cualquier tipo de forma de retome de altura. Solamente que recuerda hacerlos bien porque puedes ahogarte por la escalera o la pared. Puede que algunos de ustedes ya me hayan visto hacer esto durante los directos de Twitch, así que notarán que realmente es efectivo. Ahora bien, hay jugadores que utilizan el arbusto como algún tipo de escudo para absorber el primer impacto de una bala, pero quiero que comprendas que ya no es muy inseguro el utilizarlo y normalmente atravesará cualquier tiro. Ya habré mencionado esto en algún video anterior, pero normalmente hay jugadores que prefieren la vieja escuela y otros que prefieren el meta actual. Para los de vieja escuela que son de los tediosos que están cambia y cambia de arma y después disparar, les aconsejo que tengan mucho cuidado debido a que ahora ya se respeta mucho más el cambio de arma. ¿A qué me refiero? Cuando cambias hacia una escopeta o hacia un rifle, antes podías disparar casi casi cuando estabas cambiando el arma. Ahora tienes que esperar unos segundos para después disparar, esto especialmente con la nueva escopeta que la verdad no sale en ningún tiro y es un poco desesperante para los que ya estamos acostumbrados a este tipo de cambio. Pero bueno crack, habrás notado que también tu edición de repente falla, esto quiero aclarar que en parte puede darse a un factor que no es cosa tuya, uno de ellos es que la construcción tiene cierto delay o cierto retraso si es que no eres tan culto como yo. Así que cuando colocas una pieza y quieres editarla, tienes que esperar unos pequeños milisegundos a que se construya bien o a que el juego detecte que ya estás en modo edición, ya que si lo haces demasiado rápido no te va a detectar nada y aunque hagas el movimiento más perfecto de tu existencia, simplemente no va a cambiar en nada porque no lo detectó el juego. Lamentablemente tenemos que llegar a este punto, pero ahora me dirijo principalmente a los jugadores que utilizan el combate pro para construir. ¿Han notado que sus construcciones a veces se traban, la edición les va mal o definitivamente no funciona? Resulta que se corre el rumor de que Epic ya no presta soporte a este tipo de construcción y puede que falle cada vez más. Soy el primero en decir y no aceptar el cambiarme a constructor pro, pero puede que sea realmente necesario para jugar óptimamente, así que si también te resistes coméntelo aquí abajo. Procura tener en mente también, si es que no quieres cambiar, el que cada vez puede que falle más. Como te digo, es un rumor, pero pues he notado que es más frecuente últimamente, así que pues tenlo en cuenta y lamentablemente, crack, pues puede que sea nuestro fin. Pero todo mundo sabe que es mejor el combate pro. No, pues sí, es la parte fundamental del juego, realmente muchos crecimos con eso. Ya cuando metieron el constructor, se fueron muchos, pero esos son gays. ¡Gan, gan, 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 gan! Y antes que digan cualquier cosa con lo que acabo de decir, quiero aclarar que el insulto gay no es tanto despectivamente hacia las personas con gustos distintos. Es porque en México ya se tiene esa pequeña minicultura, lamentablemente, como de insultar de esta manera. No es que realmente resentamos o que tengamos cierto, pues, desprecio hacia personas con gustos diferentes. Así que si de repente te llego a llamar puto no es porque, pues, te quiera ofender de esa manera, sino porque un puto es aquel que... Puto, o sea, sí, y ya. ¡Ja, ja, ja! Y, pues, cracks, les tengo una pequeña dinámica. Si ustedes desean un tipo de video sorpresa o bien el que muestre mi cara, no sé, pues, háganmelo saber. Quiero hacer esa pequeña encuesta porque para los 100,000 suscriptores quiero, en especial, en especial, yo, Drip, del Bolivia Soviético, hacer un video, pues, un poquito más ameno a lo que están acostumbrados al canal o a lo que podrían esperar. Puede que sea un video sorpresa al fin y al cabo, pero, pues, esto les sirva como, pues, una distracción para que se crean que los escucho. ¡Gan, gan, 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 gan! Pero bueno, cracks, yo soy Drip, del Bolivia Soviético. Recuerda pasar a Twitch a verme. También, gastar tus pavos con el código gorila soviético. Por wey se me pasó gastar todas las skins que compré ayer con ese código. Pero tú hazlo, tú hazlo, no cometas los errores que yo, tú hazlo. Y, pues, también, juego con subs muy seguido por Twitch. Pero, quiero aclarar que no quiero gente convenciera que nada más va a verme nada más porque, pues, quiero jugar conmigo o quiere grabar algo. No, no, no. A ese tipo de personas, la verdad, ni siquiera las quiero por ahí. Si quieres estar ahí, pues, es porque quieres, cracks. Pero muchos de ustedes no saben qué hago directos o bien no les prestan atención a esta parte del video. Así que, pues, cracks, nos vemos a la próxima. Bye, bye. Chau. 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 Chau.